Les presento mi pepino, la verdad va creciendo muy bien, solo que hay un pequeñito problema Está florecido, y realmente no es que esté mal, pero si se las dejo pues va a gastar toda su energía creando los frutos Y pues se va a quedar muy muy pequeñita, entonces pues, sí, toca quitárselas Yo acostumbro a desinfectarlas antes de hacer ese tratamiento Porque pues sí, también le puede quedar una enfermedad a la planta, ya está bien Y ya lo que hago, es con mucho cuidado de no ir a lastimar la planta, pues ya cortarla Perfecto, miren, y pues ya es terminar de cortar todas las que tiene la planta Y ya va a gastar toda su energía en crecer, en dar fruto y pues quedar pequeña Muy fácil, ¿no? Ya, granjeros ¡Gracias!